¿Qué tal Martín? Buenos días. Muy buenos días Daniel, muchas gracias por este contacto. No, por favor. A ver, Argentina tiene una larga trayectoria en lo que es producción de vino, tenemos un buen mercado interno y también somos un país exportador, ¿no? De diferentes productos de lo que tiene que ver con la vid. ¿Cómo está la situación? ¿Cómo arranca este 2024? Bueno, escuchaba que sí, venimos de un año que ha sido muy complejo el 2023, yo creo que el 2024 va a tener características similares y no a un mes. Lo cierto es que ya con el pronóstico de cosecha de unos 1.800 millones de kilos, entre 1.700 y 1.800 millones de kilos, es una recuperación respecto a los 1.450 del año pasado, que fueron los más bajos de la historia, y pasa a ser esta una cosecha que en principio no debería generar grandes desequilibrios. Y a qué me refiero, a que generalmente la preocupación es si la cosecha va a generar grandes excedentes o grandes faltantes, en este caso creo que no va a ser ni una ni otra, o sea, vamos a estar ahí en el orden del equilibrio. ¿Y por qué es importante ese equilibrio? Porque es determinante en la formación de los precios hacia dentro de la cadena, en particular por el precio de la uva y el vino traslado. Sabemos que el año pasado todo lo que es la comercialización en el traslado de vino tuvo alguna recuperación, en mi opinión no toda la que debió haber tenido, y este año todavía no tenemos indicios, recién sobre finales de abril, de mayo, perdón, uno empieza a tener alguna noción de cómo se están formando los precios de uva y de traslado, así que por ahora hay que esperar un poco y que la cosecha no vaya mucho más allá de esos 1.800 millones de kilos porque ahí sí tendríamos algún problema de excedente. Claro. Es decir, ante una expectativa de caída de la demanda, si incrementa mucho la oferta, van a tener una caída de precios que puede impactar negativamente. Exactamente. Y a esto, bueno, lógicamente agregarle lo que son las condiciones del mercado, tanto interno como externo, claramente frente a una situación de pérdida de poder adquisitivo, los primeros bienes que empiezan a ser resignados en la compra diaria son aquellos que no son considerados de primera necesidad, y en este sentido todo lo que es en general bebida alcohólica tiene un impacto, y el mercado externo tampoco viene presentando un comportamiento muy alentador. Los principales mercados mundiales, Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, China, todos cerraron con valores negativos del 2023 de volúmenes importados, con lo cual hay que tener mucho cuidado también a la hora de analizar lo que es la exportación. Ya nos cayó un 25% el año pasado, este año arrancamos también 10% abajo, con lo cual van a estar todos los ingredientes para un mal año. Daniel, ¿a qué se debe que estén grandes consumidores como Estados Unidos, estén importando menos? ¿Es por una cuestión de cambio de hábitos, condiciones económicas locales? En realidad hay varias explicaciones, una es la propia producción, en el caso de Estados Unidos, Estados Unidos es un gran productor de vinos, tiene en este momento también muy importantes volúmenes de stocks, con lo cual eso juega en contra de las importaciones. Hay todo un proceso que se viene viendo ya hace un par de años de importación de estos países de vino a granel y de fraccionamiento en esos destinos, con el fin de abaratar lo que es el precio del producto final, y tengamos en cuenta que nuestras exportaciones son básicamente de vino fraccionado, eso que le está ganando en la importación de granel se la está ganando al vino fraccionado, y es algo que tenemos que hacer un seguimiento muy cercano porque lo mismo está pasando en Reino Unido y lo mismo está pasando en Canadá, donde la importación de graneles va cobrando importancia respecto a la de fraccionado. Claro, habrá que flexibilizar más los productos que exportamos. Sí, yo creo que es una cuestión de diversificar, acá no quiero que esto se tome como que estoy hablando o en favor del fraccionado o en favor del granel, sino que tenemos que tener una canasta exportable más diversificada, así ocurre con nuestros principales competidores, Chile está completamente diversificado, ya que se especializa también en el granel, además del vino tinto fraccionado, también el vino blanco fraccionado, nosotros estamos como muy muy centrados en el fraccionado tinto, que por ahí es el que más está cayendo en términos de importaciones, y tener una mirada más diversificadora en productos exportables me parece que puede ser muy sano para la industria. Claro, Daniel, a ver, no soy especialista en el tema, pero me da la percepción de que estamos empecinados o están empecinados los productores en esa producción hacia el fraccionado del vino tinto porque es una cuestión de hábito que no consume, a ver, es la bebida nacional. Sí, 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 claro. Sí, sin duda que, y de alguna manera le hemos trasladado estas preferencias también a Brasil, te diría que de los principales destinos de nuestras exportaciones, el que más es igual el tinto tiene es Brasil, y por ahí no suena muy razonable, porque uno dice, por ahí el blanco, la refrescancia tendría que ser un producto más demandado en ese país, pero sí, es tal cual. Cuando uno mira las demandas ya de consumo de los principales de estos mercados que mencionaba, a excepción de Brasil, vas a encontrar que prácticamente Estados Unidos, Canadá y Reino Unido consumen por partes iguales, blanco y tinto, con lo cual hay una muy importante parte del mercado que uno tiene que estar mirando en la misma línea de lo que marcaba recién, en esto de diversificar el producto exportable. Claro. Y en el mercado local, Daniel, me imagino, a ver, la situación económica no es la mejor, el poder adquisitivo está cayendo bastante y los cambios de hábitos de consumo, obviamente, que se van a hacer ver, pero ¿la gente está empezando a recurrir a aquellos productos de más bajo precio o la caída es generalizada en todos los sectores? Mira, es muy buena la pregunta, porque cuando uno mira cómo cerró el 23 y cómo viene el 24, tenemos el dato de enero, lo que menos cae es el vino en cartón, el vino del Tetra, que claramente es el más económico, el segmento de precio más económico, y en contraposición, el que lo que más está cayendo es la botella de tres cuartos. Entre medio tenemos, como productos importantes, la botella de uno a un cuarto, que si bien cae, no cae tanto como la de tres cuartos, y la Dama Juana, ¿no?, que ya viene marcando una caída desde hace mucho tiempo. Claro. Formato que en algún momento se creía perdido, ¿no?, el de Dama Juana, y se empezó a recuperar. Tuvo una recuperación durante la pandemia, pero lamentablemente viene marcando una tendencia ya decreciente desde hace mucho. Claro. El sustituto podría ser el Bagging Box, pero todavía es muy incipiente, no está generalizado, hay bodegas que los sacan y que les va bien, pero no llega a ser ni el 1% del total del despacho anual. Claro. Cuando se refería a Resena al Box, son las cajitas que tienen entre 2 y 3 litros, ¿verdad? Exactamente. Bien. Y hasta 3 y medio, que son las que vienen con la canillita, que la verdad es que es un muy buen producto, permite conservarlo en buenas condiciones, bueno, será algo que se irá desarrollando naturalmente. Claro. Por último, Daniel, hay un segmento que quizás es el que menor demanda debe tener, que hablamos de los vinos premium y los superpremios, ¿no?, los reservas, gran reservas, bueno, botellas que para la media resultan bastante costosas, ¿no?, cuando uno va a hacer una elección, es para darse un gusto de vez en cuando. Pero imagino que eso debe ser el primero que se abra en el sentido. Mira, a lo que es, nosotros manejamos información del retail, digamos, de góndola, solo de la parte de intermercados y supermercados y autoservicios. Eso es más o menos un 30% del total, ahí no tenemos el canal tradicional, ni las vinotecas. Claro, que es donde se comercializa más frecuentemente esto. Que es donde, claro, más fuerte se puede ver esa variación. Claro. Lo que nosotros vemos en el otro canal, en este canal de hipermercados, supermercados y autoservicios, es que 85, 90% del volumen que se comercializa son precios, te diría hoy, de 4.500 pesos para abajo. Claro. O lo marcabas, este segmento, con toda la furia, puede ser el 5% del total del mercado. La realidad es que quienes marcan las grandes subas y las grandes bajas de consumo en el país son el vino en cartón y el vino embotellado de precios medios y medios bajos. Claro, claro. Daniel. Ahí tenemos, 85% del consumo lo tenemos ahí. Claro, casi la mitad. Daniel, ha sido muy amable, muchísimas gracias por su tiempo. A un gusto Martín, a disposición para el buen me gusta. Hablamos con Daniel Rada, director del Observatorio de la Corporación Vitivinícola. En LV12 estamos todo el verano con vos, noticias, música y el mejor entretenimiento para vos. LV12 es verano, es tu radio.